¿Y cómo te fue con el juez? ¿Para qué te cito? Ay mamá, ¿para qué o sea? Para invitarme a almorzar, no creo. Ay, hija, desde que te dejaste con tu marido tenía un carácter de mierda. Tomá, pero esperaba con un pesito de tiro. Tómatelo que te va a servir. El juez me pidió que haga la brevedad, los estudios psicológicos. A lo que hemos llegado. Mamá, esa es la culpa la tiene sinvergüenza de tu marido, que te quiere hacer pasar por loca para quedarte con los chicos. Pero la culpa la tenés vos, hija, por andar hablando pagadas por ahí. Y ahora mandate las consecuencias. Mamá, yo no estoy loca. Nadie me va a quitar a mis hijos. Gastón que se cuide, porque soy capaz de todo. Ay, hija, qué miedo que me da.